Internet aún pasa de tu casa. La gente de la vereda Casitas es muy amable, echada para adelante, trabajadora, es muy humilde, muy sencilla. Nos ayudamos aquí entre nosotros mismos. La gente vive del jornal en cuanto a la agricultura. Mantenerse informados y actualizados es fundamental para crecer aprovechando las tecnologías. Por eso en sitios como la vereda Casitas, en el municipio de Alvarado, Tolima, el Mintic y su operador Skynet de Colombia han llevado conectividad a miles de jóvenes que se capacitan y aprenden a través de Internet y sueñan con un mejor futuro como técnicos y profesionales. En el kiosco digital la comunidad cuenta con los servicios de telefonía, impresora, Internet. Yo vengo acá al kiosco digital a hacer tareas y a jugar. La gestora me dice que si puedo hacer unos cursos de virtu formación del Mintic, he tomado el de agricultura orgánica, Skynet y alfabetización. Sandra es una niña de aquí, la vereda Casitas. El sueño de ella era hacer un curso de belleza. Entonces visitó el kiosco Vivo y Digital. Entró a la plataforma de Sena Sofía Plus. Por ese medio me enteré que habían cursos en el Sena y me escribí en peluquería. Duró siete meses y medio. Venían las tardes. Era de día por mes. Consultaba en Google cortes. Los practicaba. Ya estoy en técnico en peluquería. Solamente falta presentar la prueba presencial. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vivo y digital para la gente.